Este hombre que no solamente no lloró cuando te vio en el altar, sino que hizo algo peor Miren, ella viene ahí, le va a dar el beso Miren lo que hace, pero miren lo que le hace ¡Se lo limpia! ¡Se limpia el beso! Amiga humillada, humillada, no, 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 no Hola, así que hoy, amorcitos, hoy les voy a mostrar a novias que vivieron una pesadilla en sus bodas Ay no, pobrecitas Pero sí, si les gusta este video no olviden darle deditos arriba y también suscribirse al canal, hacía clic allá abajito No se olviden que también pueden pasarse por mi canal de videojuegos Baby Mar Donde hacemos muchísimos streams y jugamos juegos en vivo y en directo Así que pásense por allá y suscríbanse Y sí, por ahora, vamos a comenzar ¡Ay Dios mío! Esta es la que se está haciendo a sesión de fotos en la playa ¡La playa se la llevó! El mar dijo, nos fuimos ¡Adiós! ¡Ay Dios, pobrecita! Esta novia la bañaron en vino ¡En su boda! ¡Con el vestido de novia! ¡No! Señora, pobrecita, por lo menos ella está así como tranquila Se ve que no está muy molesta ¡Ay Dios! La foto ahí, bañada en rojo ¡Bravo! Miren qué hermosa esta novia el día de su boda ¡Ay no! ¡Le dio una reacción alérgica! ¡No! La que es alérgica al matrimonio Pues... ¡Ni modo! ¡Aquí el que va al discurso! ¡Ay amigo! Besito, abrazo, ajá ¡Oh Dios! ¡Oh Dios, no! ¡No! ¡No! ¡Se cayó todo el escenario! ¡Ay Dios! Vino a destrozar la boda No se pueden confiar en los hombres Esta novia se puso modo atleta, mi amor ¡No! No se pueden hacer esas cosas en su día del matrimonio ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Esa pobre va para abajo! ¡Oh! Ella dijo hasta abajo y fue hasta abajo Mi gente, eso no es lo que quiere decir hasta abajo ¡Ay pirulay! ¡Miren pues! ¡Ah! Él dijo, miren cuando la naturaleza llama Pues aquí estoy Lo siento, tengo mis necesidades No puedo creer que mi esposo hizo esto en nuestra boda ¡Ah! Puso un juego Para ver el juego en la boda Amiga, divorciate ya Divórciate de verdad Si el hombre ni siquiera puede estar dedicado a ti El día de la boda Aquí no hay esperanza para esta relación ¡Dios mío! Esta novia se cayó para atrás Pero se fue Se fue con todo ¡Miren como quedaron las patas para el aire! ¡No! ¡Pobrecita! Amiga, pero te quedaron unas fotos de boda bien únicas ¡Bravo! Esta persona se tiene que arreglar para su boda Está apurada Miren como se está arreglando toda apurada ¡Oh Dios! Así le están arreglados esos pelos ¡Ay! ¡Se lo está cortando! ¡Oh! ¡No! ¡Oh sí! ¡La que se cortó el pelo así en su boda! ¡La que quiere terminar los peores fail en cabello! Amiga, te me vas para peores fail en cabello Directamente señora Por aquí, por favor ¿Cómo se lo está cortando así? Ella sí que estaba viviendo una pesadilla Miren esta pobre novia Ella venía ahí Súper bella Preciosa Y después le fue el abrazo Y se quedó atorada ¡Oh no! Bueno, van a estar juntos de por vida Así bien cerquita Estaba lista para mi boda Amiga, ¡qué hermosa! Demasiado feliz Espere tanto este día ¡Oh! ¡Pero mi novio nunca llegó! ¡Es en serio! Plantada en el altar ¡Ay no! ¡Qué trauma! ¡Pobrecita! Porque no tengo ¡Ay Dios! ¡Ya! Yo estaba así como ¡Señora! Este matrimonio Como que es un matrimonio Sin mucho amor Miren como se van a dar besos Esa gente no sabía lo que estaban haciendo ahí Bueno, ¿será que ella encontró el amor de su visa, mi amor? Ella quería comprarse este vestido y dijo Bueno, mi amor, como no hay presupuesto Me lo compré en la Wish Vamos a ver qué es lo que me llega ¡Ay Dios! Uno no puede copiar la Wish ¿Qué es esto? ¡Por Dios! Pero es que ni se parece Se pasó Se pasó Yo compré vestidos de novia de la página Chien Y les hice todo un video de eso Les voy a dejar el link para que lo vayan a mirar Y bueno, no les voy a adelantar cómo fue la situación Pero les digo No se puede confiar en la página ¡Oh, no! Sí, el super beso, amiga ¡Wow! Este video tan profesional Y después ¡No, sí! La que terminó en la clínica Terminó con los bomberos ¡Señora! ¡Pobrecita! Pues el matrimonio es en la salud Y en la enfermedad A ella le fueron a hacer su maquillaje de novia Y miren cómo le quedó Ajá, esto es lo que ella quería Esta era la inspiración Así como un maquillaje como Ajá, ahumadito De novia Bonito Y lo que le hicieron ¡Amiga! ¡Ni te maquillaron! ¿Qué es eso? ¿Qué fue lo que pasó? ¡Ay! La novia que se va en moto ¡Oh, Dios! Tengo mucho miedo ¿Y qué le pasó a ese vestido? ¡Uh! ¡Ay, Dios mío! ¡Miren lo que le hacen! ¡Ah! ¡Uh! Amiga Amiga ¿Qué te están haciendo? Ella creo que pensó que le iban a lavar Pero no Lo que hicieron fue ensuciarla Cuando preguntan si acepta Y tú tuviste que consultarlo con tus amigos ¡Oh! ¡No! Amiga Tú di Pues Cambio de opinión Me voy Cancelada la boda ¡Adiós! O te despiertas lista para casarte Y de repente sientes algo en el rostro ¡Oh! ¡Dios mío! Tenía una alergia ¡No! ¡No! Literalmente se despertó enferma el día de su boda ¡Pobrecita! La pobre la tuvieron que llevar urgencias y todo ¡Dios mío! Mírenle Ella en la urgencia ahí con el vestido de novia puesto ¡Ay, no! ¡Ay! Cortando aquí este pastel ¡Oh! ¡Pajaja! ¡Señor! Pero ¿cuál es la necesidad de atacar a la pobre novia? ¡Ay, no! Veo demasiadas alertas rojas en esa relación ¡Uh, uh! Esta pobre se está dando un ataque de ansiedad Porque así la maquillaron para su boda ¡Oh! Señora Usted le hicieron una maldad Así la maquillaron ¡Ay, no, amiga! Yo voy y te arreglo Mira que yo he visto nuestros videos de trucos de belleza Yo he aprendido una que otra cosa ¿Qué le hicieron? ¿Qué clase de pestañas es esa? Si hubiese maquillado a usted misma ¡Pobrecita! Cuando dices que tendrás una boda tranquila Ella sí con su boda Pero qué bonita Me encanta la decoración de esa boda Y de repente pues llegó la policía, mi amor ¡Oh! Dios, miren la policía ahí Necesito detalles Falta que se haya llevado la novia presa ¡Ay, ellos aquí románticos bailando! ¡Wow! Miren esos efectos especiales Después, ajá Los juegos artificiales, mi amor Todos muy bellos Todos muy hermosos Y después incendiados Todos ¡Bravo! Dios mío, literalmente eso se está incendiando Oye, por favor, llámenlo a los bomberos ¡No! ¡Ay, qué hermoso ese baile! ¡Ay, qué romance! El primer baile con el novio Y pues, una pequeña dificultad técnica Literal, yo bailando Por eso en mi boda yo ni bailé, mi amor Porque yo no sé hacer esas cosas avanzadas Este es el peinado que yo quería ¡Uy, qué romántico! Está muy bello ese peinado ¡Y el peinado que le dieron! ¡Señora! A usted la odian, de verdad Esa peluquera ni siquiera es un esfuerzo A este novio le lanzaron el pastel en la cara Y pues eso no le gustó, mi amor Él dijo ¡Mira, aquí va la venganza! ¡La atacó con ese pastel! Yo aquí veo el divorcio Cosas que pasaron en la boda de mis papás Le echaron refresco en su nariz de mi mamá No podía respirar Todos estaban asustados Mi tía bien asustada corriendo a ver Se acabó la fiesta Uno tiene que revisar esos videos familiares viejos Porque ahí está toda la información, mi amor Cuando encuentras tu vestido perfecto en Wish ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Miren cómo es el vestido! No confían en Wish No se puede comprar vestido de novia en Wish ¡Ay, miren qué bonito todo esto! Ajá, celebrando el amor Celebramos tanto que incendiamos todo Bravo, un amor de fuego Un amor caliente Como nuestra paleta con Too Faced Mi amor, María Le amor caliente Esta novia de la más tranquila caminando Y fue, mi amor ¡Te la jalaron pata! ¡No! ¡No puedo con esto en cámara lenta! Ahí se ve el momento preciso En que el hombre le pisa el velo Ya tú sabes, novia A tomar tu venganza Cuando mi esposo me dio la vuelta En nuestro primer baile ¡Ay, Dios! Yo no confío en eso Estaba dando vueltas en los bailes Con esos vestidos tan largos ¡Oh! Miren, lo pisó el vestido ¡Oh, no! Y lo rompió ¡Qué miedo! Ahora más nunca me voy a poner un vestido manga larga Aquí cuando ella encontró su vestido Y después del día de su boda ¿Por qué ella hace esas caras, amiga? Es como un meme andante Ella es la que quería maquillarse así en su boda Y tenía solamente una hora para ese maquillaje Artístico, dramático ¡Uh! Y el resultado ¡Ah! ¡No! Quedé sin palabras ¡Oh, miren esta celebración! ¡Pobrecita! Se cayó esa silla ¡Ja, ja, ja! Miren cómo se cayó Me quedaron las paticas así al aire ¡Ja, ja, ja! Mi mamá se puso un vestido blanco para mi boda ¡No, amiga! No le parece Ella está así como que traicionada La verdad Si Abby se pusiera un vestido blanco para mi boda Yo estaría como Está bien, Abby Sabemos que tú eres la estrella del show Así que está bien Tú ponte lo que tú quieras El story time de mi boda Llevo al altar y no hay nadie Ahorita me da risa Nadie Nadie de su familia Siendo que nos arreglamos en el mismo salón Mi suegra y mis cuñadas Entonces yo dije No manches Este c*** me va a dejar plantar en el altar El padre en su rollo Parecía Ni siquiera Ni siquiera me volteaba a ver Y yo pues llorando Amiga, no pongo este chisme Y la suegra y la cuñada Hasta se fueron a arreglar Para dejarse en el altar Eso es una familia completa de villanos Ay, aquí esperando que llegue el vestido Amiga Ya va, espérense Ya está esperando el vestido El día de la boda Esta situación se pudo prevenir Y ahora llegó ese vestido Ay, Dios mío No le queda El vestido de Wish, pues Pues ni modo Será que se hace con eso Ya que ¿Cómo pensé que la pasaría en mi boda? Ay, amiga Me divertí muchísimo Pero mi pie no me dejó bailar No, la que tenía la pata rota Pero el amor no conoce barrera Tranquila, amiga Ay, bueno, aquí con el caballo El caballo ha sido sus necesidades Sobre el vestido de novia Cuando la naturaleza llama Mi boda Mi mamá dijo que me iba a comprar Un pastel para nuestra boda Ay, pero qué bonito ese pastel Eso es lo que ella esperaba Y después lo que le dieron Señor Creo que su mamá no quería que se casara A ella le cayó vino en su vestido Y viendo a la amiga Y que ayuda La amiga la que quería Era agarrar la mercancía ¿Qué está haciendo? Le está echando más vino Yo creo que mejor es hacer Una obra artística Con el vestido Y listo Ella bajando a su boda Amiga Mira ese vestido Es que estaba apurada por casa Se agarró la vía express Oh, Dios mío No Ya yo sé que no se puede poner Esos efectos especiales en la boda Miren como todo se puso rojo De repente No, sí ¿Qué le está echando a ese señor? El señor echándole como un vaso de agua Para intentar ayudar a la situación Aquí yo pensaba que iban a poder volar Ay, Dios mío Pero miren qué artístico Esos novios Directo para el suelo Hasta abajo, mi amor Pero sí, ahí lo tienen Espero que disfrutaran este video Nos vemos el próximo Besos Chao Chao